¿Qué piensas del atentado? ¿Tú crees que sí ocurrió o hasta fue así grotesco, como de mal gusto, como falso, como horrendo todo esto? Fíjate que es un tema que tiene más preguntas que respuestas, César. ¿Por qué? Porque al final todo va enmarcado alrededor de la Convención Nacional Republicana, la cual se está llevando aquí ahorita en estos momentos, inclusive hace menos de 25 minutos, acaba de entrar Donald Trump a la arena de los boxeos de Milwaukee. Y sin duda nos relata todo este, vamos a decirlo, este show mediático que él siempre ha tenido alrededor de su persona. Y en este sentido, pues más allá de preguntarnos si realmente iba a salir vivo o no del, entre comillas, atentado, porque yo también cada vez veo más un tema, un poco más de un show que está alrededor de todo esto, pues sin duda me da la noción de que al final siempre se necesita algo para poder detonar algún tipo de espectáculo y normalmente los estadounidenses son muy dados a esta parte. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la televisión sobre el tema de la oreja de Donald Trump, ahorita va entrando a la Convención Nacional Republicana con la oreja tapada con una gaza, con una venda, y te das cuenta de que es un show mediático que sin duda necesita el reflector, que tal vez el tema del propio atentado pues entra dentro de toda esta parte conspiranoica de saber si lo armaron o no lo armaron, si el pistolero o el gatillero estaba en una zona de seguridad, quién va a investigar el delito porque en todo caso le corresponde a una autoridad local en conjunción con el servicio secreto, o sea, realmente hay muchas hipótesis alrededor de esto.